Caminemos por los pasillos de Los Pinos. Vamos a entrar aquí, la ley de la vida. El monumento a la revolución. En este caso, la expropiación ferrocarrilera también. Francisco y Madero. Venustiano Carranza. Aquí era como se concebía en los hogares mexicanos en el campo. Pues este librero ha de tener, yo creo que fue una biblioteca del general Lázaro Cárdenas, presidente de México. Cuánta historia. Lo bueno es que aquí está el palco en Palacio Nacional, que es la oficina del presidente. Actualmente, oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí nos encontramos a Lázaro Cárdenas.